Una historia de suspenso y pasión. Mariana abandonará a su familia para evitarles el dolor de verla sufrir. No quiero, no quiero ser una carga para ustedes. Aunque no puedan entender el abandono, me tengo que sacrificar por ello. Pero muy pronto Mariana, sin buscarlo, se verá seducida por un misterioso hombre. Pero detrás de esa pasión, se esconderá la locura de un psicópata. Mariana. E irónicamente, solo Nicolás podrá salvarla. No, no, no. No más, no más. ¿Qué? Diego, que enoje. Diego, que enoje. Si es el amor, gran premio. Para proponer y corregir.